hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un vídeo muy 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 cortito para subirlo ya os acordáis del vídeo que hice que estaba en inglés del vídeo lo de lo del directo es de 24 horas que empezaba a las 6 am pero no en españa aquí lo vamos a ver todo españa empieza el viernes 4 de octubre a las 3 a las 3 horas es decir a las 15 de la tarde empieza el directo es un directo de 24 horas de todas formas aquí lo aquí lo vamos a hacer otra vez solicitamos ayuda con nuestra investigación son el ayudante de la profesora magnolia necesita no es vuestra ayuda para su investigación sobre los pokemon esperamos que nos importe echarle una mano es una cámara pokemon en directo 24 horas a partir de las 15 de las 3 horas 15 00 las 3 horas las 3 en punto hora peninsular españa 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 el del viernes 4 de octubre es decir mañana hoy depende de cuando nos va a partir de las 3 ahora peninsular del viernes 4 de octubre se retransmitirá en directo durante 24 durante 24 horas imágenes captadas por una cámara que se colocará en el bosque lumininto un cruzobosque que se halla en lo más profundo de gala recordemos que lumininto viene de lumi luminoso y linto de laberinto porque es un bosque laberíntico vale nada más la oportunidad perfecta para conocer a los distintos porque como que habita en él quien sabe a lo mejor veis algo sorprendente a mí esta frase a lo mejor en algún momento quien sabe a lo mejor veis algo sorprendente a lo mejor vemos a a zamasu es a zamazeta legendarios legendarios por una espada espada tío zacean y zamazental a lo mejor vemos a esa gente a esos dos en el en el trailer o incluso algún pokemon como nuevo legendario os acordáis del direct del trailer de que se estaba enfrentando zamazental y zamaz da igual el otro y se ponían digamos culo con culo y porque venía algo del cielo a lo mejor aparece ese pokemon además recordemos que era en un bosque y era en un claro eso tiene que estar por aquí verdad esto es otra cosa reservar a reserva donde se veía este es el vídeo porque me lleva aquí atrás personajes sistemas de juego vídeos historia pokemon todo porque mario tanto el ordenador para que no me no me gusta a ver a dónde está el pokémon quien tiene que estar por aquí verdad a lo mejor ni lo han subido aquí esto no se ve en un trailer tío me gustaría ver el trailer al final no se va no va a ser un vídeo tan corto como yo pensaba o yo que arrea en fin da igual bueno vemos algo directo diferente a lo mejor vemos un poco de tipo bicho el caterpie el widel el warpal el scatter bug de la región su alumn porque en quinta estaba su alumn sigamos mensaje de parte de sonia hola a todos me llamo sonia y soy una investigadora pokemon me dedico a llevar a cabo todo tipo de investigaciones en galar para ayudar a mi abuela la profesora magnolia me recuerda magneton tío no sé por qué el nombre mediante este mensaje quiero pediros ayuda para una investigación que estoy realizando la semana que viene o sea mañana colocaremos una cámara en un grueso bosque de galar conocido como bosque lumirinto para que capte y retransmita imágenes en directo la retransmisión durará 24 horas si tenéis un momentito sería genial que echarais un vistazo no sé no sé si retransmitirlo en directo total yo serían 24 horas con el horadón encendido etcétera etcétera y yo no vería nada es decir a ver yo no comentaría nada sino sería después al día siguiente ver o sea lo estaría viendo por lo menos desde las 3 de la tarde estaría en el ordenador con vosotros hasta las tantas y luego ya pues aguantaría un par de horas si lo haremos en directo si así que tenemos una importante imágenes no procedentes del juego así que mañana voy el 4 de octubre a las yo empezaré en directo a las a las 14.45 creo que es en twitch verdad no se sabe tampoco te dicen donde es en fin te dicen que hay un directo supongo que vendremos aquí estaré buscándolo antes de empezar el directo aquí que hay más que es más blanco estaré buscando por donde se retransmite el directo y todo eso y nada está que tenemos una cita en muy poquitas horas en menos de en menos de 20 horas en menos de 16 4 y 15 unas 20 horas más o menos espero que os haya gustado que lo veamos todos en directo juntitos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós en el próximo vídeo en el próximo vídeo 2 Gracias.